A través de la gastronomía descubrimos nuevos mundos, sabores y emociones. Experiencias que se ven multiplicadas gracias a la tecnología. El turismo gastronómico es un sector con grandes oportunidades de desarrollo, que estimula el emprendimiento y la innovación. La Organización Mundial de Turismo y Bass Culinary Center se unen para lanzar la competición global para startups de turismo gastronómico. Nosotros hemos ganado mucho crédito y reputación. Y nuestro lanzamiento beta fue muy sucesivo. Buscamos proyectos de innovación con una visión disruptiva y abierta. Proyectos que sean capaces de revolucionar el sector del turismo gastronómico. Participa y ayúdanos a construir el futuro. Participa y ayúdanos a construir el futuro.